¡Suscríbete! Entrena a Xavi, atención, porque la noticia es acojonante. Lo voy a leer primero en inglés para decirlo exactamente tal cual es y luego os lo voy a traducir directamente. Dice, en respuesta a lo que ha estado circulando recientemente, la gerencia del Alsat reafirma que Xavi tiene un contrato de dos años con el club y está completamente enfocado a los partidos que tiene el club. El equipo en las próximas fechas para mantener nuestro liderazgo arriba de la clasificación de la liga y a defender el título, que recordad que lo ganó Xavi. Bueno, esto es un poco lo que dice el Alsat en su cuenta de Twitter. Es decir, que básicamente el Alsat de momento estaría diciendo, no está diciendo que no vaya a dejar marchar a Xavi, sino que de momento dice que tiene un contrato de dos años y que ahora están enfocados simplemente en los próximos partidos para mantener su liderazgo. Es decir, no está completamente desmintiendo que lo de Xavi esté hecho con el Barça o que le vayan a dejar salir, pero tampoco está diciendo que esté tan hecho como se viene diciendo. O sea, está intentando posiblemente hacer este discurso también porque se ve que los aficionados del Alsat están bastante mosqueados con este tema y además el club se está jugando, creo que no sé si es este fin de semana o entre semana, juega contra el gran rival, tipo el clásico del Alsat, que no sé contra quién juega. Si ellos son el Alsat, pues será el Alsut. No sé cómo se llama. Pero bueno, juegan contra su eterno rival, supuestamente su clásico. Y una de las cosas que han salido en los medios estos días es que el Barça permitiera a Xavi o que le dejaban marchar siempre y cuando se pudiera quedar en el Alsat hasta el 3 de noviembre. Es decir, jugar los próximos partidos que tiene el Alsat en su competición. Igualmente, la noticia es preocupante porque yo ya he venido diciendo en vídeos anteriores que con la porta de presidente los giros de guión son acojonantes. Yo no doy por cerrado el fichaje de Xavi. Es verdad que Gerard Romero ya hace unas semanas dijo que el Barça ya había hablado con Xavi, que había apalabrado todo en caso de cesar a Koeman. Algo que yo creo que todos sabíamos que era cuestión de tiempo, excepto que se obrara un milagro y de repente el Barça hubiese ganado al Valencia, que lo hizo, al Dinamo, hubiese, por ejemplo, empatado contra el Madrid y ganado al Rayo. En esta situación, Koeman seguiría en el Barça, evidentemente. Pero Gerard Romero, en esta exclusiva que él dio, dijo que está todo apalabrado con Xavi. En el momento en el que la Junta Directiva o el presidente decidan que Koeman se acabó, ya está todo apalabrado con Xavi en cuanto a la función que va a ocupar como entrenador, lo que se le puede dar como recursos para ser entrenador, el dinero que va a cobrar él y su staff técnico cuando se incorporen a la disciplina del Barça, etcétera, etcétera, etcétera. Esto parecía que estaba ya hecho para que si en un momento dado Koeman era despedido, tener todo ya apalabrado y cerrado con Xavi y luego simplemente tener que ir y negociar con el Alsat. ¿Qué es lo que ha hecho? Creo que el vicepresidente deportivo Juste y Alemán, que se han ido a Qatar, según han dicho los medios, a negociar con el Alsat la salida. Y se estaba hablando de que el Alsat le pedía al Barça, bueno, que fuera hasta el 3 de noviembre y además pedía un partido amistoso como contraprestación. Es decir, que el Alsat no iba a pedir dinero para que el Barça se llevara como una cláusula de rescisión de contrato para que se llevara a Xavi. No creo que tampoco la necesiten, pero sí pedía al Barça que tuviera algún gesto o algún tipo de iniciativa y se hablaba de un partido amistoso que podrían jugar en Qatar. Supongo que contra el Alsat, un partido amistoso para llenar el campo y montar una fiesta y que sea recaudatoria de ingresos. Que no lo veo mal, me parece que es correcto, ya que tú le estás sacando un entrenador a la mitad de temporada a un equipo que está funcionando, pues me parece bien que se pidan según qué cosas. Pero, repito, también los medios hablaban de que en esta ocasión Xavi cuando renueva con el Alsat no incluye una cláusula de escape para el Barça, sino que firma directamente con todo. Y además que es una apuesta muy de club, muy del Alsat de cara al Mundial. Yo lo que he dicho esta mañana, porque ya no me fío, es que hemos visto muchas veces donde la prensa daba por hecha una cosa, ¿no? Messi se queda, Messi se queda, Messi se queda y resulta que al final, pues no. Y luego hemos visto que Koeman se va, Koeman se va, Koeman se va y aparece Laporta y lo ratifica. Y ahora Xavi viene, Xavi viene, Xavi viene y yo he dicho esta mañana, cuidado, que el hecho de que Sergi Berjuan haya subido como interino, a ver si esto del interinaje va a ser falso. A ver si lo del interinaje es interinaje, pero cuidado, que si con el Alsat no se llega a un buen término, quizá de interinaje nada de nada. Quizá Sergi Berjuan se queda como primer entrenador del Barça, tipo una apuesta muy personal de Laporta y su junta directiva, al estilo Guardiola. Un tío que ya no estaba mucho en los banquillos, que creo que ha entrenado en primera división, creo cuando, no sé si al Hércules o no, o creo que ha entrenado en segunda. Sergi Berjuan no tiene mucha experiencia en la top élite, pero bueno, no sé, el Barça, hoy Laporta, por ejemplo, hablaba, evidentemente lo tenía adelante, ¿no? Pero hablaba muy bien de Sergi Berjuan, de sus conocimientos, de tal y cual, de como que es un tío que sabe mucho. Es discípulo, entre comillas, de Cruyff, estuvo muchos años con Cruyff, Sergi Berjuan, de hecho Sergi Berjuan es un canterano que saca a Cruyff. No quiere decir esto nada, ¿no? O sea, Guardiola también es un canterano que saca a Cruyff, Sergi Berjuan es otro, el Chapi Ferrer es otro. Esto no quiere decir que sean cruyfistas, ni mucho menos, pero bueno, o que tengan esta filosofía o que sean capaces de transmitirla. Porque una cosa, ya vimos que Setién, pues supuestamente era muy cruyfista y no supo transmitir muchas de las cosas a sus jugadores para que jugaran al estilo más cruyfista posible. No, que ya, que cruyfista, no radicalicemos el término cruyfista tampoco, que cruyfista en el término amplio, no cruyfista en el término cerrado de siempre hacer lo mismo, porque esto no es lo que hacía Cruyff. Cruyff hacía variantes, había tres premisas fundamentales y luego el dibujo y las cosas podían modificarse siempre y cuando las premisas fundamentales estuvieran encima de la mesa. Es decir, lo que no haría nunca Cruyff es sacrificar la pelota, eso no lo haría nunca. O sea, el juego de quiero tener más posesión que el rival, esto era innegociable para Koeman. Otra cosa es si lo hacías con un 3-4-3, que lo hizo durante mucho tiempo y le fue muy bien, o pasas a un 4-3-3 o pasas a cualquier otro estilo de juego que te pueda aportar lo que necesites en un momento determinado. Pero siempre con la idea de el balón, las superioridades, las triangulaciones, el pase rápido, la circulación del balón, la presión alta, etc. Esto es innegociable, lo que pasa es que luego, claro, se hacían adaptaciones, que hay gente que creo que se cree que el cruyffismo era muy, no sé, siempre al ataque 3-4-3. El cruyffismo tenía mucha posesión de balón porque dosificaba el ataque con posesión de balón defensiva. Es decir, momentos donde quizá tendrías que estar defendiendo, persiguiendo el balón, Johan Cruyff pedía a sus jugadores que tuvieran la inteligencia necesaria para entender cuándo era el momento de tener el balón, pero como si el balón fuera, estuvieras un momento de fase defensiva, no de fase ofensiva, sino que en realidad estás adormeciendo el partido para volver a cargar pilas, para volver al ataque otra vez, pero con el balón, en lugar de dárselo y cerrarte al rival, dices, bueno, vale, ahora me toca defender, bueno, pues vamos a tener el balón. Esto era un poco para que penséis un poco cómo son los pilares del cruyffismo, ¿no? La fase defensiva también se hace con balón, eso es lo que quiere Cruyff, Cruyff quiere tener siempre el balón, en fase ofensiva y en fase defensiva. Bueno, dicho esto, la noticia no me quiero enrollar con lo que es el cruyffismo, pero lo digo porque, bueno, siempre hablamos de este entrenador tiene en este no sé qué, bueno, depende, depende de si realmente es capaz de negociar el tener o no el balón. Koeman no era cruyffista en este sentido y lo hemos visto en muchos partidos porque Koeman estiraba en exceso el equipo y cuando estiras mucho el equipo no vas a tener mucho el balón. Hay que estar juntos, hay que estar bien trabajados, hay que estar bien posicionados para que el balón ruede tipo rondo, con diferentes líneas de pase, con triángulos, con cuadrados, hagas una serie de formas geométricas para poder conseguir desarborar al rival y al primer toque siempre tener una línea de pase, ¿no? Así que, bueno, este es lo que acaba de pasar, lo acaba de poner AlSat en su cuenta de Twitter, no está diciendo no va a ir al Barça, tampoco está diciendo que vaya a venir, está jugando un poco al despiste desde mi punto de vista, pero es lo que ha salido y os lo quería transmitir porque me parece significativo. Y repito, yo no soy un portal que tenga, digamos, fuentes para corroborar nada, yo no puedo ahora levantar el teléfono y hablar con Xavi, con su entorno, con el AlSat o, de hecho, nada, solo con mis amigos puedo hablar, de hecho, y mi familia. Entonces, solo especulo y lo que especulo y lo que he visto es que cuanto más hemos visto algo hecho con Laporta, más ha ido giro de guión inesperado. Koeman estaba fuera, fuerísima, y sale ratificado. Messi estaba dentro, dentrísimo, y se va al PSG. O sea, ya hemos pasado por esto con Laporta y yo me dije que la próxima vez que hay una noticia de esta magnitud tan clara iba a ser claro y a decir cuidado, señores, que los giros de guión inesperados con Laporta de momento hacen que tenga que haber cautela y no nos desmadremos pensando que Xavi ya está aquí. Porque Xavi aún no está aquí. Y hasta que no esté en el banquillo, yo no lo voy a dar por hecho. Repito, demasiados giros de guión, yo ya he tomado nota y he aprendido la lección. Así que lo dejamos, chavalotes. El AlSat ha hecho ese tuit, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider Cule. Hasta la próxima. Suscríbete, suscríbete, yo soy el Spider y soy Cule.